Vamos a probarte muy bien Hoy Voy a hacer lo que elija La ruleta Grabar como me han dicho en los comentarios De parte que es el video mas famoso que yo tengo O hacer 5 veces cruces sobre mi Lo voy a hacer Ahora mismo Son dos opciones y son 3 veces de cada una 1, 2 y 3 Lo voy a hacer hoy mismo el video 1, 2 y 3 Siiii De nuevo, de nuevo, de nuevo Va ganando De nuevo Otra vez Vamos Party, party, party Si Si Faltan 1 Falta 1 50 cosas sobre mi Lo quiero hacer Yo te dije Hoy voy a jugar este juego Le voy a mostrar la nueva televisación Que yo hice en otro video Entonces Entonces vino mi hermano Voy a mostrar la nueva televisación Como por el Primero Lo voy a mostrar la nueva televisación Si puedes comprar el perro Y también puedes ponerle esto Que no se pasa lo que quiero Si tienes que ir acá Esto va ahí Y conseguimos amigos Obvio Porque Por el contrato No me están diciendo ¿Cómo consigo, amor? Porque yo no estaba jugando Con la nueva televisación Voy a poner la argentina Porque No sé Entonces Aquí Que hay Que se pueden comprar Todo Creo que Se lo tienen que comer Se lo tienen que comprar Lo tienen que comprar Y otra cosa Que sí Me gusta Que me gusta Me encanta Eso me gusta Entera Que me encanta Ya puedo manejar Otra Lo más no No sé Lo más no Lo más no Lo más no Lo más no Es que no hay que utilizar Lo que pueden manejar También Pueden manejar Como esa persona Y hay un nuevo carro Como 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 la placa Los NPC Pueden manejar Como Y hay un nuevo carro Que me gusta Me gusta Me gusta Para que sustes Ya No No Me trae Ese Me trae Ese Ese carro Es nuevo Ese Esa 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 Ya Lo había visto Pero Lo había visto Pero No mucha gente Lo han visto Pero yo Por eso Estaba en la Habitación También Muchos me dicen Cómo Poder Conseguir Amigos Oye Mi Bucati Mi Bucati Mi No quiero Haciendo Bucati No Bucati Nueva Nueva Camioneta Obvio No No Uh Esa Nueva Su Verano Pero Si me Chiquito Como Puedo Conseguir Amigos Si es Conseguir Amigos Puede Se la Sí Se la Al Verde Al En Contact En Contact Entonces Si quieres Le da La cómo Ahí El Tú Puedes Y Lo Puedes Montar En Tu Carra Entonces, ¿quién más? No, no lo he tomado. Ah, bueno, lo voy a tomar tanto. Permiso, permiso. Eh, ese caso me encanta. Permiso, permiso. Se va a caer a la playa, pues. Puedo venir. No, no, no me gusta. Mira. No, pero se maneja menos que yo aquí. Estoy pidiendo para quitar el coche. Aunque yo creo que para después, porque para este carro, tengo 4. El BMW es de 4. Ah, que carro es de 1, 2, 3, 3. Este es difícil de hacer. Entonces, este BMW ya lo vi antes. Este carro no lo había visto. 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 Ah, por aquí está. Por aquí está el coche. Aquí está un mecánico que ya salió antes. Aquí está un camaro. De un plástico. Aquí está un... Aquí está un... Este hay que estar ahora visto que es una Lexus. Y está la... Esa mira aquí. A mi me trae o me aguita aquí. Este me... O sea, es una... Lo caro que viene aquí aquí. Esa eso. Esa eso. Esa eso. Esa eso. Esa esa eso. Esa eso. O lo que me trae. Eso me aguita. Lo que quiero que viene allí todo es... Lo que me cuartro. el coche y el plástico entonces no se caiga ahí los animales los animales son como unos mejores animales para mí y hasta yo creo que después yo creo que más que nada yo creo que el clonco es nueva para acá ah, el camaro es nuevo el camaro no lo vi a mí aquí vive gente aquí vive gente Y aquí se compra lo que tú quieras, pero a ver, a ver, a ver, este es un minicópolis, no lo vi. La casa ahora, yo, no, lo que yo, yo, que los días, lo que yo quiero hacer, que no se entran a la casa, pues yo compro en su casa, y si no es la casa, que se entran a la casa, que se entran a la casa, y se la coja, pues, ahora no va a algún, otra, no, tal vez se encuentra a algo. Oh, y ahora me empiezo a poner a la casa, igual, yo tengo toda la casa, pero no puedo, así que, así que, bye, espero que les haya gustado el video, no sabía que había otra utilización, porque es la primera vez que lo juego, y esa utilización que también lo meto de manera, eh, conduce en el carro, me gustó, me gustó, la utilización de verdad, espero que les haya gustado el video, nos vemos la próxima vez, bye, y, bye.